¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¿Listos a trabajar? Nuestra semana número 20. Durante esta semana, reflexionarás sobre los momentos y acontecimientos que son parte de tu historia personal. Y también identificarás aquellos que son especiales para ti. El título de nuestra actividad del día de hoy es Nuestros recuerdos personales. Muy bien, empecemos. Nuestras metas para el día de hoy son dos. La primera, reconocer que los recuerdos son parte de la historia personal. Y la segunda meta, identificar y explicar cuáles son tus recuerdos especiales. Muy bien, encontramos aquí nuestras dos metas para el día de hoy. Ahora, vamos a leer el siguiente diálogo entre Sofi y su abuelita. Vamos a leer con mucha atención este diálogo. Empezamos. Abuelita, mira esta foto. Es de cuando fuimos de paseo al parque de las leyendas. ¿Te acuerdas? Fue lindo, porque estaba toda la familia. Claro que sí, Sofi. Me acuerdo de que querías darle de comer a todos los animalitos. Ja, ja, ja. Nos divertimos mucho. Bien, hemos leído entonces un diálogo entre Sofi y su abuelita. Vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué están mirando Sofi y su abuelita? Correcto, están mirando un álbum de fotos. Siguiente pregunta. ¿Qué le menciona Sofi a su abuelita? A ver. Que la foto corresponde cuando fueron de paseo al parque de las leyendas. ¿Qué crees que siente Sofi al ver las fotos? ¿Por qué? ¿Tú qué crees? ¿Qué siente? Siente alegría. ¿Por qué? Porque en el texto nos dice que para ella fue lindo, porque estaba toda la familia. Tercera pregunta. ¿Son importantes estas fotos para Sofi? ¿Por qué? A ver. Respuesta. ¡Claro que son importantes! Porque le recuerdan un momento donde se divirtió mucho en familia. ¿Tienes algún recuerdo especial como el de Sofi? ¿Por qué es importante para ti? A ver. ¿Recuerda? ¿Qué momento es ese? Sigamos leyendo lo que conversan Sofi y su abuelita. Vamos a leer con mucha atención. Abuelita, aquí estoy con mi perrito Bronco. Lloré mucho cuando se perdió. Era muy juguetón. Sí, Sofi. Fue un momento muy triste, pero con esta foto recordamos lo lindo que era Bronco. Hemos leído entonces un segundo diálogo entre Sofi y su abuelita. Vamos a responder las preguntitas. ¿Qué motivó que Sofi recordara a su perrito perdido? ¿Por qué? A ver. ¿Qué motivó que Sofi recordara a su perrito perdido? ¡Claro! Mientras revisaba el álbum de fotos, encontró una foto de Bronco. Y recordó lo lindo que era. Pregunta 2. ¿Cuál emoción crees que habrá sentido Sofi al ver la foto? ¿Por qué? A ver. ¿En el texto dice algo de esa emoción? ¡Claro! Sintió tristeza. ¿Por qué? Porque lloró mucho. ¿Crees que son importantes para Sofi esos recuerdos? ¿Por qué? ¡Claro que son importantes! ¿Por qué? Recuerda cuando se perdió su perrito Bronco. Pero también recuerda que era muy juguetón. Pregunta 4. ¿Crees que todos los recuerdos son importantes o especiales? ¿Por qué? A ver. ¿Tú qué crees? ¡Claro que son importantes! ¡Claro que son importantes! ¡Claro que son importantes! Son especiales porque forman parte de nuestra historia personal. ¿Qué otras cosas nos pueden hacer recordar momentos o acontecimientos importantes? A ver. Piensa. Vamos a leer el siguiente texto. Desde el que las personas nacen y a lo largo de toda su vida suceden diversos acontecimientos que luego recuerdan algunas veces con alegría y otras con tristeza. Todos estos acontecimientos son hechos importantes de la historia personal de cada uno. Son parte de sus recuerdos personales. Solamos recordarlos cuando vemos un objeto, una fotografía o cuando alguien nos relata algo. Bien. Acá observamos imágenes de algunos recuerdos personales. ¿No? Puede ser la pulsera que te colocaron al nacer, un primer trabajo que entregaste, cuando fuiste a la playa con tus primos, cuando sales a la calle con papá. También hay momentos tristes. Cuando nadie quiso jugar contigo, cuando alguien te acusó de algo que tú no hiciste. Entonces, todos estos acontecimientos forman parte de nuestros recuerdos personales. Bien. A partir de la historia de Sophie y su abuelita, te has dado cuenta de que, al ver las fotografías, ellas recordaron dos momentos de su vida personal. Dos recuerdos que son especiales para Sophie. Uno era de alegría y el otro recuerdo era de tristeza. Pero forman parte de su historia personal. Propon a un familiar reunir algunos objetos que forman parte de tus recuerdos personales. Por ejemplo, juguetes, fotos, ropa, accesorios, etcétera. Bien. Esos pueden ser algunos ejemplos de objetos que forman parte de tus recuerdos personales. Ahora, responde estas preguntas. ¿Cuáles son los acontecimientos o momentos especiales que forman parte de tus recuerdos personales? A ver, menciónalos. Puede ser el día de tu bautizo. Puede ser el primer día en el jardín. Alguna fiesta de cumpleaños que te gustó mucho. A ver, piensa qué acontecimiento forma parte de tus recuerdos personales. Siguiente pregunta. ¿Qué objetos conservas para recordar ese acontecimiento? ¿Por qué guardas esos objetos? ¿Qué significado tienen para ti? A ver, responde. Es momento de escribir en tu cuaderno tres de tus recuerdos especiales y dibujar un objeto relacionado con cada recuerdo. Por ejemplo, un recuerdo de cuando era bebé. ¿Qué podrías colocar? Claro, mis primeros zapatos. ¿Y cómo los dibujaría? De esta manera. Bien. Entonces, vas a escoger con calma tres de tus recuerdos especiales y vas a dibujar un objeto relacionado con cada recuerdo. Muy buen trabajo. Has identificado tres momentos de tu vida y tres objetos que te traen recuerdos y que son parte de tu historia personal. Ahora, te invitamos a seleccionar de esos tres recuerdos el que sea tu favorito. Piensa bien a cuál vas a elegir. Luego, vas a dibujar un corazón y colocar dentro de él el dibujo de tu recuerdo favorito o si no, lo escribes. Por ejemplo, de esta manera. Es momento de mostrarle tus trabajos a tu familia y explicarle qué recuerdos te traen los objetos que dibujaste y cuál es tu recuerdo favorito de tu historia personal. Conversa con tu familia y expresa con tu familia y expresa lo que sientes cada vez que ves esos objetos. Revisa si lograste tus metas. Recuerda que lo importante es que vayas avanzando poco a poco. Señala con tu dedo el recuadro que corresponda. Leen con mucha atención las metas. Muy bien. Has trabajado esta actividad. No te olvides que todos desde que nacemos vivimos diferentes acontecimientos que algunas veces los recordamos con alegría y otras con tristeza. Pero todos estos acontecimientos son importantes porque forman parte de nuestra historia personal. Bien. Mañana nos encontramos. Gracias por tu participación. Gracias por tu participación.